¿Sabes que estoy pensando una cosa? Tengo que empezar a hacer algo por las tardes después del programa. ¿Otra cosa? Sí, sí. Madre mía, si la semana pasada ya inventaste esa nueva comida entre la comida y la merienda. ¿La comienda? Sí. Sí, la comienda. Es que esa tarde estaba inspirado, pero no sé, es que quiero aprovechar para hacer algo... Hacer otras cosas, es que todavía soy joven. Oye, que si Indulay dice que es joven, yo también lo puedo decir, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, 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 ahí tengo razón. Oye, ¿y por qué no te apuntas conmigo a clases de imitación? ¿Qué me estás con? ¡Hala, pero existen clases de imitación! En serio, yo pensaba que eso se aprendía haciendo el idiota en los bares. Pues eso son las clases prácticas.